Ah, ¿qué frase? ¿Entonces Laia me mintió? ¿No le dijiste nada? Claro. Y yo, una tonta le creo. Es obvio, me ibas a sacar una frase así, pues. No, no. No te mintió. Se preocupó porque uno de los proveedores le falló y justo yo había encontrado una frase en Google que me gustó y se la dije para aliviarla. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué querías aliviarla? ¿Es tu amiga? Ale, ¿vamos a volver a pelear por Laia? Sí, no sé. Escúchame, somos compañeros de trabajo. Tenemos que vernos y hablarnos. Bueno, vas, le dices el pedido de la misa tal y luego lo recoges, punto. No tienes que hablar más. ¿Me estás hablando en serio? ¿Te parece que estoy bromeando? Primero, no comes la lonchera que yo te preparé por comer lo que ella te preparó. Luego, dices que se lleva bien con todo el mundo insinuando que no es tan loca como yo te digo. Y ahora, vas por ahí diciéndole frases inteligentes para impresionarla. No, no se lo dije para impresionarla. Mira, esta es la frase, ¿sí? Estamos aquí para desaprender las enseñanzas de la iglesia, el Estado y nuestro sistema educativo. Estamos aquí para tomar cerveza. Estamos aquí para matar la guerra. Yo solamente le dije esta parte, que es la que me aprendí. Estamos aquí para reírnos del destino y vivir tan bien nuestra vida que la muerte temblará al recibirnos. Charles Bukowski. Ay, qué genial, qué profundo es Jimmy, ¿ah? ¿Qué estás pensando? No sé, no sé, pero por lo visto es española y ya te conquistó. Nada que ver. Nada que ver, ¿sabes qué? Mejor mueve mi casa. ¿Te acompaño? No, gracias. Quiero irme sola. Y que te quede claro que yo nunca pierdo. Quiero pensar... ¡Vos no querías una frase interesante! ...de quiénes soy fugaz. No. Esto todavía no ha terminado. Hasta que no destruye esos videos extorsionadores no podré cantar Victoria. ¡Victoria, maldita desgraciada! ¡Victoria! ¡Victoria! Y encima tengo al viejo decrépito encima chantajeándome. Yo te voy a dar porque eres así. Me siento tan aliviada y tan segura de que todo lo que viene van a ser cosas buenas. ¡Tante auguri! ¡Salud! 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 ¡Ale! Ven a celebrar con nosotros todo lo bueno que se nos viene. ¿Y Diego? Debe estar en el despacho. Búscalo, Yuli. Sí, señora. Yuli, dile que venga a brindar por la justicia, por favor. Sí, joven. Bueno, nos adelantamos, entonces. ¿Jimmy no va a venir? Está cansado. No, no, no. No te preocupes. Sí, joven. Sí, eso. Ya, después se nos une. Señor Diego, la señora Francesca le pide que por favor vaya a la sala. Dile que ya voy. Sí. Sí. Que no se note. Que no se note que todo lo construido pende de un hilo. El show debe continuar. No quiero. Gracias. ¿Quieres? Me han dicho que ese ahí está buenazo. ¿Este? Sí, el de ahí. Desde ahí, chao. A ver. Sí, un poco mala. Bueno, ¿no? ¿Alguien más quiere? No, gracias. Tú. No, yo estoy bien. Sí, estoy. No, Diego. Te estábamos esperando para brindar. Diego, unas palabras. Sí, que hable. Que hable. Que hable. Está bien, está bien. Diré algunas palabras. Quiero agradecer a la vida por estar juntos, en familia, seguros, libres y sin ninguna psicópata al acecho. Pero sobre todo, quiero agradecer por ese bendito momento en el que nos encontramos. Ay. Nos enamoramos y me dijiste que sí. Te diría mil veces que sí, mi amor. Y me despertaste de ese letardo en que me encontraba y me diste una familia. Te amo, Francesca. Salud. 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 Una foto para inmortalizar el momento. Yo la tomo. Sí, una foto solo de la familia. Alguien así. Alguien así. Voy a traer a Peter. ¿Nos ponemos acá? ¿Nos ponemos acá? ¿No ponemos acá? No, pero ya. ¿Pero qué va a pasar ahora? Ese crápula tiene que confesar toda la verdad, madame. Pero, ¿y ella? ¿Qué va a hacer de ella? Adelante. Peter, ¿qué haces acá metido? Ven a celebrar con todos. Ay, quiero cantar, quiero bailar. Estoy tan contenta que hasta quiero departir con los González. Yo la llamo. No, espera, Macarena. ¿Por qué los González? ¿Qué tienen que ver ellos aquí? Esa mujer le ha hecho mucho daño a las dos familias. Creo que debemos compartir juntos la alegría de que la hayan capturado. Voy a llamar a Charo. ¿Aló, Charo? ¿Cómo estás? Sí, aquí estamos muy felices. Sí, más tranquilos, claro. Se me ocurre una idea. ¿Qué te parece si repetimos lo de Navidad? ¿Qué te parece si repetimos lo de Navidad? ¿Qué te parece si repetimos lo de Navidad? ¿Y? ¿Y? ¿Qué pasa? Nada, mano. ¿A ti qué te pasa? ¿A mí? Nada. Todo bien. Chacalicia se leo con unas cosas más raras. ¿Así? ¿Qué cosa? Mano, estás celosa de Laia. ¿Puedes creer? ¿Laia? ¿La española? Sí. Ok, ¿pero ya no está con su hermano, el vampiro con cuerno? Sí, mano. Más raro todo. Ni siquiera me vacila la flaca. Sí, pero no pasa nada con la española. Buena gente, pero ahí no más. Sí, pero... No le das caso, mano. A ti son las mujeres, a veces. Tienen ese hobby, ¿no? Y te celan de cualquier cosa. Te celan, no sé, por los amigos. No sé, mano. Me parece raro. A Alesia no era así. O tal vez sí. Y recién ahorita está aflorando ese lado posesivo. Puede ser. ¿Tú crees? Ojalá que no, mano. ¿Qué, mano? Esa es ella. ¿Aló? Jimmy, quería pedirte perdón por lo que te dije. Me porté como una idiota. Yo nunca te había visto así. Sí, perdóname. Es que esa tipa me irrita. No la soporto. Deberías vencer esa tipa, tía. Ya, no tratas de defenderla, ¿sí? Entiendo que para ti no sea tan tóxica, pero no estoy loca. Nadie está diciendo que estás loca. Me parece que pelear con Laia está consumiendo demasiado tiempo de tu vida. Sí. Tienes razón, pero prefiero no bajar la guardia. Bueno. ¿Qué, al final no fuiste donde tu amiga? No. Me quedé aquí, brindando con mi familia por la captura de la psicópata. Fue lindo. Hace tiempo que no disfrutaba en familia. Ay, qué bonito, mi amor. Te puedo decir, mi amor, ¿no? Como estamos peleados. Siempre me podés decir, amor. Te amo. Y yo a ti. Chau. Besos. Ay, ay, ay. Buena mi querido sonrisa y camello. Bien, ¿eh? Oye, mano, es que... Alecia es todo para mí. Sin ella no funciona nada. Está bien, hermano. Así es el amor. Así es el amor. Oye, Ape, cuéntame. ¿A ti qué te pasa? A mí nada, mano. Oye. ¿Qué? Oye, Ape, yo soy tu hermano. ¿Qué? Yo te puedo contar mis cosas y tú no. Ape, mano. No, no, no. Que prefiero todavía no decir nada. Porque si no, ahí todo el mundo se entera. Y las cosas terminan así como... Como con Macarena. Ahí nomás. Ya, ya sí, mano. Es la pati, ¿verdad? Tan transparente soy. Bueno. Así es cuando eres un alma... Transluciendo. ¿Mm? Ella tiene estilo... Sí, mano. Todo... Todo está bonito hasta. Pero que apareció el imbécil este de Franklin, pero. Imagínate. Me quiere cerrochar. A mí. ¿Franklin? Sí. Oye, pero... ¿Pero ese tarado no te sacó de la banda porque... Porque él pensaba que tú lo ibas a cerrochar? Sí, pero imagínate. Me quiere vueltir la tortilla. Al que inventaba la silla, lo quiere sentar en el suelo. Imagínate. Infeliz ese, ¿no? Nadie la ignora. ¿Podemos hablar? ¿De qué? De Laia. Otra vez con eso, hermanita. De verdad estoy cansado. No me gusta que esté rondando a Jimmy. ¿Qué? ¿Que Laia está rondando a Jimmy? ¿De dónde sacas eso? Laia es especialista en meterse a la gente al bolsillo. Y ahora lo quiere hacer con Jimmy. Ah, estás alucinando, hermanita. Laia y Jimmy son compañeros de trabajo. Sí, yo los he visto. Ah, y también lo has visto cuando Jimmy le da frases inteligentes para animarla. ¿Qué? Sí. Laia me lo dijo y Jimmy no me lo negó. Ah, o sea, es Jimmy quien quiere estar con Laia. Ay, por Dios. Te burlas, sí. Búrlate, búrlate. Pero yo te dije que ibas a caer y caíste. No caí, hermanita. Si estoy con Laia es porque me dio la gana. Sí, claro. Estoy harto de tus odios a Laia. Acéptalo de una vez, hermanita. Yo la quiero. Nada de lo que hagas o digas va a cambiar eso. Consiguió separarnos. Perfecto. Quédate con Laia. Ahora ella es todo para ti. Pero luego no digas que no te lo advertí. Paso. ¿Qué tal trámite, Ale? No. ¿Qué tal trámite? ¿Qué tal trámite? ¿Qué tal trámite? Está bien. No. ¡Suscríbete!